Y creo que no se va a regalar, es una persona que hace poquitos días yo escuché este ministerio, su palabra, cuando no le cuantos rumbo, y el mejor regalo que le dio su señora esposa Lívia fue el regalo en la voz personal de María Lorena. Cumplió años, esta persona que está entre nosotros hoy aquí, es un día que me complió. Yo lo agradezco, no es una censura, pero hay mucha gente que se encuentra, relativamente poco, y se establece un diálogo, y después empieza la pelea, a ver quién grita de los dos mejores en la mesa, y le gana y que está encerrado ahí abajo, porque le dan a contenciómetro cada vez más, y en la casa de comprobores se tienen que cantar canzonetas, y entonces todos, y entonces uno dice, che, me parece que es mi corazón suyo, yo me vuelvo. Pero voy a tener mucha suerte. Yo ya estaba ya preparando mi partida, porque cada cual sabe sus cosas. Yo ando como las minas de antes, con un corsé de desmata acá. ¿Eh? Está bien. Entonces yo le invito los lugares o los momentos. Y quería traer un cariñoso saludo a esa turca, maldita, que el otro día me gritó, chau, asco. Entonces yo le invité, chau, turca. Y a los bellizos. Yo a esta gente los presenté cuando eran muchachitos, y ahora los gruegos carnosos, y esas son revelaciones que le hacen mucho daño a uno, porque uno también en la casa tiene un espejo. ¿Entienden? Y cuando descuelga, en la maná que se encuentra con que 76 hojas de un año se cayeron, es bien ya lo que viene. Por eso uno se resiste, sigue siendo honesto porque le gusta, porque ha sido una pasión, y porque uno tiene que volver a lo que fue siempre un sueño, presentar a la gente que le gusta expresarse artísticamente. Me han dicho que están en los bellizos con sus guitarras, los albernos. Y si yo hago una memorización, o intento por lo menos volver al pasado, Tavler y Abre de 30 años, pero tuve el gusto de presentarlo. No tanto a Gloria Lunes, porque no es que sea más joven, sino que es mujer, y las mujeres tienen la facultad de sacarse los años. Eso es decir, es decir, mi vieja hacía la quinta a los 92 años. Y me da bien y le digo, y no decís que no te puede agachar, no se puede, lo que no se quiere. Entonces, ¿vas a venir a cantar, toca? Bueno, ¿cómo las entendemos, no? Yo estoy muy contento de saber que autores de Mar del Plata, con mucha autoridad para hacerlo, han sido distinguidos por un jurado para llevar una canción así de aquí, a la orilla del Atlántico, y hacerla conocer en pleno valle de punicia allí en Córdoba. Que les aseguro todo lo mejor, está descartado. Que lo vas a hacer muy bien, no me cabe la menor duda, porque de entre todas las turcas, el único que me ganó fue Jorge Caprune. Entonces, me voy a encarar un ratito más para escuchar la samba. Le agradezco mucho a Alberto Nelga, que me ha prestado este micrófono, y que me permite saludarlos a ustedes con mucho cariño y mucho respeto, y sobre todo muy reconocido, porque estaba a la punta de la mesa y había gente que me había escuchado años atrás. No decían cuántos años, ¿por qué? Si no les habíamos sacado el tercero de la identidad, entonces del anda el tiempo de vivir. Gracias por todos ustedes, porque si no pasa así, pasa nada que a ver lo que pasa es continuamente en la puerta. Chao. Que la oportunidad, que el señor de Víctor Adena y Tienes, que hoy nos cierra con su presencia, en este gran encuentro que organizan a Roberto López y a María Dios de Azulis. Gracias.